El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en Valledupar, en aras de fortalecer su componente de protección y restablecimiento de derechos, invita a las familias interesadas en conformar nuevos hogares sustitutos que junto a la entidad se encargarán de ampliar la cobertura para la protección de niños, niñas y adolescentes en este municipio. El Programa de Familias Sustitutas es un servicio en donde personas de forma voluntaria acogen a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por vulneraciones a sus derechos no pueden continuar bajo el cuidado de su familia de origen o extensa y requieren de un entorno familiar mientras se soluciona su situación. Actualmente en el municipio, esta modalidad del ICBF atiende 82 beneficiarios, 27 de ellos en condición de discapacidad, quienes requieren de atención especializada pero sobre todo de amor, cariño y comprensión en el hogar. Las familias interesadas en hacer parte de este programa del ICBF se pueden comunicar a través de correo electrónico marta.villarreal.icbf.gov.co para revisar los requisitos mínimos e información relacionada para conformar un hogar sustituto. Si bien las familias sustitutas reciben un aporte económico para la manutención de los niños y niñas por parte del ICBF, el llamado es a que las nuevas familias se postulen de manera voluntaria y con el único interés de brindarles entornos protectores en sus hogares a los menores de edad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.